Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos como puedes reiniciar o apagar tu celular sin usar el botón y sin la necesidad de descargar ninguna aplicación adicional por eso si estas listo comencemos Bienvenidos a comohacer.com Reiniciar o apagar un celular o móvil es una tarea común que todos los usuarios realizan en algún momento sin embargo puede surgir la necesidad de reiniciar o apagar el dispositivo cuando el botón físico está dañado o no funciona correctamente afortunadamente existe un método alternativo para reiniciar o apagar tu celular sin utilizar el botón de encendido ahora te voy a mostrar como puedes realizar esto de una manera fácil y efectiva muy bien lo primero que haremos en este caso para poder apagar nuestro dispositivo como tal nos vamos a ir a los ajustes o las configuraciones de nuestro dispositivo una vez que estemos allí vamos a buscar la opción que dice atajos y accesibilidad o en otros celulares aparece como accesibilidad simplemente ahora le damos en la opción de accesibilidad y una vez que estemos allí vamos a buscar la función que dice menú de accesibilidad cuando estemos allí en menú de accesibilidad simplemente como pueden observar vamos a activar el menú de accesibilidad le damos los permisos correspondientes como tal ya se nos muestra abajo el menú con los tres punticos que se muestran allí en este caso simplemente lo tocamos le damos allí en el botón que dice encendido como pueden observar podemos ajustar el brillo calibrarlo cerrarlo en este caso bien vamos a darle nuevamente y si le damos ahí en el botón que dice por ejemplo encendido ahí nos va a salir la opción de apagar reiniciar bloquear ahora y emergencia en este caso le vamos a dar en la opción que dice apagar o reiniciar según lo que necesitamos y listo en resumen reiniciar o apagar tu celular sin utilizar el botón de encendido es posible y puede ser útil en situaciones en las que el botón físico no funcione correctamente accediendo a la configuración del dispositivo puede reiniciar o apagar tu celular de manera rápida y sencilla sin la necesidad de descargar aplicaciones de terceros o adicionales asegúrate de consultar el manual de usuario de tu dispositivo o buscar instrucciones específicas en línea según el modelo de tu celular para obtener más detalles sobre cómo reiniciar o apagar tu dispositivo sin el botón de encendido no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós